Música Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector a través de sus páginas se azambullerá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a estos personajes y sus aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen directamente este libro a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La exdiputada Rosa Díez ha denunciado ante el Parlamento Europeo al gobierno de Pedro Sánchez por su complicidad e incitación a la violencia ante los disturbios desatados tras la detención del delincuente Pablo Hasel. Según la que fue fundadora de UPyD, una de las fundadoras del movimiento Basta Ya, es inaceptable calificar de libertad de expresión la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. Rosa Díez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntenos, ¿en qué términos se ha dirigido usted a las instituciones europeas? Bueno, justamente en los términos que acaba usted de reseñar, yo creo que España es un país de pleno derecho, un estado de pleno derecho, una democracia. Formamos parte como país, como nación de la Unión Europea. Lo que pasa en España, lo que afecta a nuestras libertades y al desarrollo de nuestra democracia, pues afecta a toda Europa. Entonces, estos últimos días hemos estado viviendo, no es la primera vez, pero hemos estado viviendo una situación verdaderamente escandalosa en términos democráticos. No solo unas hordas arrasaban las calles de varias ciudades españolas, quemando mobiliario urbano, atacando a los viandantes, atacando a la policía, incluso increpando a los que se asomaban a sus balcones para ver lo que estaba ocurriendo, quemando, como digo, y asaltando comercios. No solamente estaba ocurriendo eso, sino que esas hordas violentas, extremadamente violentas, estaban alentadas y protegidas por miembros del Gobierno de la Nación. O sea, por el Gobierno de la Nación, porque el Gobierno de la Nación es un órgano colegiado y si un miembro del Gobierno de la Nación o los máximos responsables de algunos de los partidos que componen el Gobierno de la Nación incitan a la violencia, llaman a salir a la calle, les llaman héroes a los nazis que están arrasando las calles de toda España en este momento, pues es el propio Gobierno el que está siendo cómplice de actos vandálicos y siendo cómplice de unas actuaciones que en modo alguno pueden ser sostenidas ni defendidas. Y bueno, lo que está pasando en España, yo estaba viendo que no solamente escandalizada porque miembros del Gobierno, concretamente de Podemos y del Partido Comunista de Izquierda Unida, alentaban a la violencia, con que el portavoz parlamentario de Podemos alentaba a la violencia, sino con el estruendoso y cómplice silencio de Pedro Sánchez, que naturalmente juega en esto como en todo a poli bueno poli malo. Él está ahí viendo lo que pasa, encantado con lo que está pasando, porque al fin y al cabo tiene que ver con su objetivo de destruir el sistema democrático y de cuestionar el sistema de libertades, sino que yo veía a la vez que en la prensa europea, pues los titulares que se estaban produciendo en la prensa europea, pues parecía que habían encarcelado a tal Hasel por ser un cantante, por ser un tipo que hacía versos buenos o malos, o sea que estaba en la cárcel por un problema de la democracia española con la libertad de expresión. Y esto me parecía impresentable, inaguantable e inaceptable. Y como bueno, ya sabe usted, yo soy de quienes pienso, pienso que las instituciones no se defienden solas y que los partidos políticos, desde luego que tienen, digamos, una obligación mayor que la nuestra, que como ciudadanos independientes en defender la democracia y las instituciones, pero los ciudadanos también tenemos la capacidad de actuar, pues escribí, no es la primera vez que lo hago, una carta, un relato de estos hechos, somero, sucinto pero claro, con algunos links, con referencias de estas declaraciones y de estos estímulos a la violencia, y lo remití al Parlamento, a la Comisión y al Consejo, a los respectivos presidentes, pidiendo, en fin, alertándoles sobre lo que está ocurriendo en España y pidiendo una reacción. ¿Y qué respuesta cree que puede obtener de las instituciones europeas? Mira, no lo sé, no sé si va a haber un mero y formal acuse de recibo, que es muy propio de las instituciones europeas, eso por lo menos sé que lo va a haber, o si cuando caigan las manos de las personas que son destinatarios de esta denuncia, pues van a mirar de una manera particularmente preocupada lo que está pasando en España, porque como no es la primera vez que se denuncia ante las instancias europeas la dejación del gobierno de España a la hora de proteger las libertades o la incitación contra las libertades y contra la democracia, incluso intentando cambiar leyes, como la ley que regula la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial, como no es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene que actuar, acaba de actuar esta semana, precisamente exigiendo una investigación sobre la trata de niñas en Baleares y exigiendo esa investigación al vicepresidente Iglesias, uno de los alentadores de estas algaradas y de estos disturbios extremadamente violentos que hemos visto en España, pues a lo mejor quien reciba la misiva tiene un argumento más para darse cuenta que en España estamos viviendo un drama con este gobierno socialcomunista dirigido por esta pareja tóxica compuesta por Sánchez e Iglesias, pero que nuestro drama, este drama de ataque a la democracia, a las libertades y a nuestras instituciones, el de los españoles, es un problema para toda España, para toda Europa, es un riesgo para toda Europa. ¿Y cómo es posible, doña Rosa, que toleremos esa perversión del lenguaje que llama libertad de expresión a lo que son directamente delitos de enaltecimiento, de agresiones o de amenazas? Bueno, es que lo de la perversión del lenguaje forma parte siempre de las estrategias de los gobiernos que han llegado al poder a través de unas elecciones democráticas, pero que quieren transitar desde ese modelo democrático, que es en este momento España, hacia un sistema más bien totalitario, en el que no haya ni jueces, ni medios de comunicación, ni parlamento que controle sus acciones. Y pervertir el lenguaje, cambiar el nombre de las cosas para intentar cambiar lo que las cosas son, pues es uno de sus objetivos, es una de sus estrategias que más éxito, por cierto, ha tenido en todos los países del mundo que han transitado de una democracia a un sistema totalitario. Y claro, cuando los borrocas que andan por toda España en este momento quemando, como digo, las ciudades generando desorden y confrontación y violencia son llamados libertarios o son calificados como defensores de la libertad de expresión por los miembros del gobierno y de los partidos que apoyan y han llevado a Sánchez al gobierno de la nación, tenemos un problema muy serio, porque es el propio gobierno el que incita la violencia. Y eso es una cosa verdaderamente grave y eso no se puede tolerar. Y hay que denunciarlo en España a todos los niveles y donde podamos y hay que denunciarlo en las instituciones europeas. No, se puede tolerar. Las cosas por las que este tipo de Hassel está en la cárcel en España en este momento, que por cierto, está en la cárcel no solo por los delitos, en este caso el de enaltecimiento de terrorismo, sino por ser reincidente, porque la primera condena no terminó en prisión, sino por ser reincidente. Bueno, esos delitos, por ejemplo, en el enaltecimiento de Hitler o la negación del holocausto, que está en la biografía de este tipo, que está ahora en la cárcel, bueno, por esos delitos llevarían muchísimos años en Alemania, en la cárcel, solo por citar un ejemplo, que yo lo cito también en la cárcel, por eso, estaría en la cárcel en Alemania, por supuesto, nadie hubiera salido a la calle a defenderle. O sea, estaría en la cárcel y el gobierno, la oposición y toda la sociedad lo habría repudiado. Pero en España, como resulta que quien gobierna y quien controla la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en otra cosa, pues resulta que por ver la televisión, si tú no tienes una información, y parece, lo que te digo, que han metido a la cárcel a un rapero cutre, pero rapero, y que lo han metido por rapero. Pero claro, si resulta que para el gobierno los golpistas son de izquierdas, los terroristas son progresistas, pues claro, el que incita la violencia a través de sus cutre poesías o de sus cutre tuits, pues resulta que fomenta la libertad de expresión. Es que no tiene vergüenza y hay que denunciar. Bueno, si cantar mal fuera un delito, este hombre llevaría en la cárcel mucho tiempo. Pero bueno, pruebas aparte, usted en su libro La Demolición, que tengo aquí, ya nos viene advirtiendo de que Pedro Sánchez tiene como estrategia acabar con la democracia. ¿Esto de los borrocas y la permisividad y el apoyo a este tipo de violencia forma parte de esa estrategia? Pero claro, fíjate tú que los argumentos, argumentos entre comillas, que utiliza la gentuza de Podemos o de Izquierda Unida o los aledaños del PSOE en el gobierno para justificar o para callarse ante lo que está ocurriendo, es lo mismo que se utilizaba en el País Vasco para justificar a ETA por parte de Batasuna y para justificar a Batasuna por parte del PNV. Si esta historia ya la hemos vivido, si cuando se quiere impedir que se construya la democracia, como ha sido durante décadas en el País Vasco y en toda España para lo que ha asesinado ETA vilmente para impedir que se construya la democracia o cuando se quiere transitar desde un sistema de plenas garantías y plenas libertades a un sistema totalitario en el que el gobierno no tenga ningún tipo de control, pues se utiliza naturalmente cualquier cosa. ¿Vale cualquier cosa? Llamar y pervertir el lenguaje es una de las herramientas más importantes. Goebbels, sé que lo comentamos hace poco, es la teoría de Goebbels, la teoría de la propaganda de Goebbels, así lo hizo, convirtiendo en héroes a los que perseguían a los ciudadanos efectivamente por su adscripción ideológica, por su raza, por su sexo, por su forma de pensar. Aquí se repite la historia y lo hacen desde el gobierno, desde el gobierno de España y eso hay que denunciarlo porque si no lo denunciamos, Javier, en este momento y con todas nuestras fuerzas y allá donde podamos llegar, a lo mejor es demasiado tarde cuando nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Denunciado está, usted lo ha hecho, pero debería Pedro Sánchez tomar decisiones contundentes contra Pablo Iglesias y los de Podemos, aunque sabemos que no lo hará porque forma parte de su estrategia, pero debería. Pero usted lo ha dicho, aunque sabemos que no lo hará porque forma parte de su estrategia. No es que forme parte de su estrategia, es que son colegas, es que los batasunos, los golpistas, los comunistas y los bolivarianos son colegas elegidos por Sánchez para llevar a cabo su estrategia. Pero qué cosa es esta de que lo cese, pero si lo ha nombrado, no por error, sino por deseo, porque se necesitan mutuamente, porque se repite la historia como decía antes, porque uno mueve las ramas y otro recoge las nueces, pero el objetivo es el mismo, pero si el problema no es Iglesias, que es el vociferante, el problema es Sánchez, el verdadero problema de España se llama Pedro Sánchez, no es el moderado y el radical, no, no, se sirven mutuamente, el exceso verbal de Podemos y de toda su tropa y de todos sus aledaños hace que Sánchez parezca moderado, y el silencio cómplice, cobarde e impresentable e irresponsable de Sánchez hace que el otro parezca un radical, pero al final son lo mismo, o sea, forman parte de la misma ecuación, de la misma forma de entender la política y de la misma estrategia para transitar, insisto, de un modelo de libertades a un modelo totalitario para derogar, de facto, el sistema del 78, nuestra Constitución y nuestra democracia. Rosa Díez, gracias por romper ese silencio, gracias por advertir a Europa de lo que está pasando en España y gracias por contárnoslo aquí en No Siento Cables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Mario, ¿qué le parece? ¿Vale de algo comunicar a las autoridades europeas, a las instituciones europeas? ¿Es necesario hacer este tipo de denuncias? ¿Podrán hacer algo? A mí me parece que hay que hacerlo, hay que hacerlo porque esto es una anomalía democrática, tanto que hablan de anomalía democrática que un presidente del gobierno no desautorice, desde luego, a Unidas Podemos en este caso concreto que es sociogobierno no es muy importante, pero si me permitís un minuto para que veáis la incoherencia completa. ¿Dónde estaba Pablo Iglesias e Irene Montero el verano del año pasado? Estaban de vacaciones en Asturias. Quiero recordar que ellos abortaron sus vacaciones por una pintada que apareció en una carretera que ponía coletas rata. Eso se consideró una amenaza, más un incidente que tuvieron en un restaurante. Más un incidente que tuvieron en un restaurante. Resulta que decir que a un pepero me voy a reír si se le da un tiro en la nuca. Decir que a todas las tías son putas zorras y fulanas que me las voy a follar de cualquier manera, eso no se le ocurre decir nada a Pablo Iglesias. Es decir, por una pintada que desde luego no justifico, a 25 kilómetros de la casa donde estaba de vacaciones en una carretera que ponga moñas o algo así, coleta rata, bueno, se montó una increíble. Todo Unidas Podemos, todo el gobierno salió en defensa de Pablo Iglesias. Y ahora resulta que por un rapero que le gusta que le metan un piolet a un cochebomba a Pachi López, el piolet a Bono, que a nosotros del PP nos tienen que dar un tiro en la nuca. Aquí nadie dice absolutamente nada. Solo pido coherencia. Lo digo por los votantes de Unidas Podemos de Aragón que nos están viendo ahora mismo. Yo creo que ese llamamiento a la coherencia está muy bien. Por eso, todas las personalidades que alzan la voz contra que Pablo Iglesias no haya condenado tan explícitamente las primeras horas como se pedía la manifestación y creo que hacen bien pues tienen que hacerlo también ante hechos como los que ha vivido Pablo Iglesias en su casa. Porque no estamos hablando solo de lo que ocurrió en verano que es gravísimo tal y como has condenado. Estamos hablando de que esta familia que no nos puede gustar a muchos o nos puede gustar más o nos puede gustar menos ha sufrido el acoso sistemático en las puertas de su casa. Y eso no se puede tolerar. Eso es intolerable. A pesar de que ellos lo fomentaran haciendo escraches antes, a pesar de que fueran ellos lo que hubieran de moda, es intolerable. No se les puede escrachar tal como ellos hicieron con otros. Es cierto. Tiene usted toda la razón. De todas maneras, yo nunca defendí los escraches. Jamás. Son condenables siempre. No se puede acosar a la gente así. Y menos, por supuesto, en la casa privada de la gente. Con Soraya, con Santamaría, con Cristina Cifuentes, con todos. Es intolerable. Ellos se llamaban Jarabe de Palo. Quiero recordar le llamaban a Jarabe Democrático. Incluso en la Unión se le llamaban así. Incluso en la Universidad. Bueno, es intolerable que a pesar de que lo hayan hecho ellos, que se lo hagan ellos. Incluso en la Universidad Complutense que se lo hicieron a la propia... A Rosa Díaz. Dicho lo cual, es verdad que hay una diferencia. Que es que el acoso a Pablo Iglesias ha sido sistemático, ha perdurado en el tiempo, era día tras día tras día. Y en esa casa viven tres niños que son menores de edad. Intolerable. Y entre esas protestas había dirigentes de algún partido político que gobiernan y que sustentan al Partido Popular y a Ciudadanos en muchas comunidades autónomas. Y que también habría que expresarse con la misma firmeza con la que parte de la izquierda critica a Podemos y a Pablo Iglesias. Porque eso también es ser coherente. Es decir, si no se puede gobernar con Podemos tampoco se podrá gobernar con vos. O sí. Es que como no tiene nada que ver una cosa con la otra, no. Yo entiendo que para la izquierda todo lo que está al otro lado es facha. Ya está. O muy facha o poco facha. Está bien, José María, está bien. Hay días que me llaman facha, un poco facha, pepero y algunos comunistas. Es que hay algunos que me llaman también comunistas. Imagínate cómo está el tema. Lo que yo no puedo ya soportar de este personaje es que él es el que va provocando la violencia. O sea, Podemos va. Allá donde va cualquier personaje de Podemos va provocando la violencia. Oye, es que... Y esto es peligroso. Esto es muy peligroso. Porque no... La violencia verbal, intelectual... Llega un momento que es que hay gente en la calle que son auténticos pero no si te las compran. Cuando te dicen que los medios de comunicación no tienen que ser privados porque, claro, yo no lo controlo. Te estoy diciendo una persona que le ha censurado este y me dijeron que me levantara de una mesa en un plató porque yo no podía preguntarle que... ¿Qué me estás contando? Este es el personaje que tenemos. Ese es el personaje y los demás son sus amigos. Pues Fran... Entonces, tú como periodista ¿qué opinas de esas cosas? Ante ese suceso... Si a ti podemos... Y no tengo por qué dudarlo. A ti podemos... Te censura y te levanta de una mesa. Eso es indefendible. Eso es criticable. Pero me gustaría... Es que cuando tú das jarabe democrático... Cuando tú te jactas de dar jarabe democrático a todo el mundo te puede llegar un menú y decir oiga, si usted es jarabe democrático yo me planto en su caso a darle jarabe democrático. Con la misma firmeza que condeno eso se condenase las decenas de periodistas que están vetados por vos en su rueda de prensa en sus actos públicos e incluso en instituciones. A ver, muchos. No hay que censurar... Porque hay que fingir lo mismo a todos. Lo mismo. Otra cosa es que cuando llega un periodista como yo me los he encontrado y te dicen mira, esto es un papel y te dicen no, eres un facha de mierda y no eres un papel y voy a trajiversar todo lo que dices. ¿Vale? Porque es que yo me he encontrado gente que decir que vos no es un partido democrático que dices es que tiene tela mira, te podrá gustar más o menos igual que a mí Podemos más o menos. Y no es democrático Podemos. Pero cuando tú, vamos a ver, tú has oído alguna vez a alguien de Vox que es que yo no tengo por qué defenderles pero has oído alguna vez decirles vamos a dar jarabe democrático escracheando la casa de otro? ¿Les has escuchado alguna vez haciendo? No, si me estás diciendo alguna facha que anda por ahí suelta debate de siempre Yo de verdad Es condenable que miembros del gobierno no solo no condenen la violencia sino que incluso la alimenten por eso aplaudimos la iniciativa de Rosa Díaz de comunicar a las instituciones europeas lo que está pasando Continuamos Seguimos con capítulo económico Esta mañana el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ha anunciado que en las próximas semanas el Ejecutivo va a aprobar un paquete de 11.000 millones de euros para pymes autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia como son el turismo la hostelería la restauración y el pequeño comercio Sánchez pretende con ello acallar las críticas de diversos sectores donde no se entiende que el gobierno de España a diferencia del resto de países no haya concedido hasta el momento ninguna ayuda directa a los más afectados únicamente hasta ahora ha habido avales para créditos algún tipo de moratorias pero en ningún caso ni inyección de liquidez ni condonación de impuestos ni de tasas tenemos comunicación con el economista Roberto Centeno Don Roberto muy buenas noches Muy buenas noches querido Javier y amigos Bueno la música suena muy bien oír a un presidente del gobierno decir que en próximos días voy a anunciar 11.000 millones para ayudas directas la música es fantástica pero visto lo que ha hecho antes no nos creemos la letra ¿de verdad van a ser ayudas directas o va a ser más ruido y muy pocas nueces? Bueno vamos a ver en primer lugar lo que habría que empezar diciendo es que 11.000 millones es el chocolate del oro cuando este este psicópata de la Moncloa ha dejado tirados a millones de españoles porque hay señoras y señores hay más de 6 millones de personas sin trabajar no 3,7 como nos dijo el INE falsamente en en la en la última EPA 6 millones ha destruido 204.000 empresas desde febrero hay 350.000 autónomos con prestaciones por cese de actividad bueno y justo cuando ocurre esto bueno qué es lo que ha hecho con el dinero bueno pues ha metido a 150.000 enchufados el 90% de los cuales han entrado a dedo con sueldos un 54% más altos que los del sector privado y que cuestan anualmente pero no un año sino el que viene el otro el otro y el otro hasta que llegue alguien al gobierno digno y los ponga a la calle cuestan 5.250 millones después a Cataluña la semana antes de las elecciones le dieron 5.150 millones a la organización criminal en palabras de los jueces del 1 la organización criminal que dio el golpe de estado y le van a condonar 10.000 millones de euros nos han deudado han deudado a España en 150.000 millones de euros este miserable y por supuesto como has insinuado no ha cumplido nada de lo que había dicho o sea ha sido siempre la mitad de la mitad de la mitad bueno ni siquiera la mitad aquí el caso es que ha sido le avalo los créditos que los conceden los bancos le dejo que se acoja usted a un ERTE para tener a sus trabajadores pero si nos miramos en el resto de países de Europa todos ellos absolutamente todos han dado ayudas directas a sectores tan claro como su turismo como su hostelería como su comercio aquí nada de nada bueno mira voy a aprovechar lo primero que has dicho porque esto puede devenir en una crisis iba a decir gravísima gravísima ya se le acaban las palabras gravísima lo es ya has hablado de los los avales y quiere hacer esta chusma socialcomunista quieren hacer quitas quitas lo cual significaría que la banca tendría que asumir el 30% de los avales de las quitas si la banca española que está sentada al borde del abismo y con los pies colgando le obligan a asumir el 30% de las quitas la banca española pura y simplemente entra en quiebra total y absoluta se imaginan ustedes el país con la banca quebrada y esto es lo que se le ocurre a esta chusma como por ejemplo como por ejemplo se les ha ocurrido también incrementar un 56% un 56% las subvenciones a los sindicatos a UGT y comisiones obreras esta chusma de canallas que a pesar de haber ya más de 6 millones de parados no han dicho esta boca es mía y cuando han dicho algo lo han dicho para alabar al gobierno como la gente de comisiones obreras y que estabilidad que estabilidad le augura a usted a un gobierno como este en el que constantemente estamos viendo choques entre sus dos socios bueno yo le auguro por ese lado por ese lado la estabilidad sería total el desastre va a venir por el lado económico no se olviden ustedes de lo que ha ocurrido hoy en el parlamento supongo que ya lo habéis comentado pero por si acaso lo recuerdo el señor que se llama la oposición al gobierno casado ha bajado el tono a Sánchez y va a aceptar un juez de Podemos que es un tío de este individuo que es ministro Alberto Garzón que quiere que España se parezca a Cuba porque es el país que verdaderamente funciona bien y otro de ERC ¿acaso se puede caer más bajo? y este es el autodenominado líder de la oposición pero es que luego es que luego el señor Sánchez ya que me pregunta por las luchas por el presidente le preguntaba ¿de qué lucha estamos hablando? ¿de qué lucha estamos hablando? si ha dicho esta mañana que se llevan fenomenal con Podemos y que van todo absolutamente de cine pues nada pues que sigan con ese romance que mantienen que ya veremos hoy efectivamente mientras muchos informativos estarán hablando de que Sánchez ha anunciado 11.000 millones nosotros recordamos que efectivamente como usted acaba de decir ayer el Consejo de Ministros aprobaba aumentar en un 56% las subvenciones a los sindicatos tema bastante extemporáneo don Roberto Centeno gracias por recordárnoslo aquí en los intocables vale gracias a vosotros un saludo hasta luego ¿qué le parece a usted subir el 56% las subvenciones a los sindicatos y que nadie esté comentando eso y hoy todo el mundo hable de los 11.000 millones que esperemos que esta vez sí sean verdad hombre yo espero que sean verdad porque además hay muchas empresas muchas personas que están necesitando esos fondos públicos y que no han recibido nada de nuestro gobierno y que tienen que recibir ayuda del Estado afortunadamente el sector público va a poder echar una mano muy importante al sector privado y no dejar en la estacada gracias a los impuestos que todos pagamos ya las instituciones públicas pues a muchas personas que lo necesitan y espero que así sea impuestos que no se han condonado en ningún momento que se han seguido pagando y de los que todavía no han recibido ninguna ayuda a ver si es verdad que estos 11.000 millones son ciertos que no de verdad te doy mi palabra que es que no me río de ti nada es que como yo he echado un número mientras que hablábamos es que me estoy partiendo de risa ahora verás cuando te lo cuente perdona termina termina has dicho que que iba a hacer una ayuda ¿no? que iba ha dicho no he dicho que 11.000 millones de ayuda yo lo que he dicho es que te voy a echar un numerillo con los impuestos de todo he dicho que el sector público va a echar una mano a la empresa privada y que va a haber una inyección enorme de dinero público y que eso que yo comprendo que para los que sois muy muy liberales y no os gusta el dinero público estoy seguro que a lo mejor renunciáis a las ayudas si es costosa al contrario al contrario probablemente un buen liberal te diga vamos a dar ayudas a aquellas empresas que además son productivas para el propio Estado pero ya que estamos hablando de ayudas te voy a hacer un número si esto va para los autónomos en España hay 3.092.000 autónomos 100.000 venga si lo dividimos entre 11.000 millones toca una cantidad por autónomo de 3.557 euros a año resulta que las cuotas de los autónomos han pasado de 289 euros a 433 euros con lo cual un autónomo paga al año 5.196 euros es decir que después de que te dieran esa ayuda alicuotamente hablando vamos a ser generosos que le llega a todo el mundo todavía le debes al Estado o le va a deber al Estado la grandiosa cantidad de 1.639 euros toma ayuda que le están dando al autónomo si me dejáis una reflexión vamos a ver en primer lugar hay algo nos está viendo muchos comerciantes de todas las comunidades autónomas y hay que hacer una distinción que nadie está haciendo constantemente que es la siguiente una cosa es dar una ayuda y otra cosa es compensar por los costes de los cierres de los negocios que eso no son ayudas públicas cuidado que esto hay que empezar a explicarlo ya que aquí el gobierno se ha callado durante meses porque lo que está haciendo Francia Alemania Italia no es dar ayudas es compensar ojo es una indemnización porque cuando tomas una decisión política de cierre y no está justificada en algunos casos tú tienes que compensar tienes que compensar porque es una indemnización patrimonial y esto porque las reclamaciones judiciales que se están interponiendo no es para pedir ayuda es para compensar que es lo que ha hecho Alemania Italia y Francia la ayuda es un estímulo para desarrollar la actividad cuando la empresa esté operativa pero no para compensar el daño producido llevamos pidiendo en el partido popular diga lo que diga Centeno desde el primer minuto ayudas directas estamos diciendo que mantener artificialmente el sistema productivo con las dos mangueras que son los SICOS y los ERTE dura lo que dura porque evidentemente no dopas la empresa viable y lo decías muy bien Fran aquí quedo para la vida viable no mantener empresas zombies y esta es la realidad y esta es la realidad y una cosa por un comentario que ha hecho Centeno que no era económico pero lo voy a decir cuidado con lo que se dice y cuidado con las nuevas formaciones políticas que dicen ahora mismo que el Tribunal Constitucional estaba formado por jueces corruptos que esto lo escuché yo el otro día en el Congreso de los Diputados eso es muy grave y lo dijo Vox y lo voy a decir aquí porque además dicen que son corruptos y a la vez citan a Tomás y Valiente llorando ¿qué pasa? Tomás y Valiente era un corrupto los jueces no son corruptos los del Tribunal Constitucional durante 40 años no han sido corruptos ya han sido magistrados excelentes excelentes y por favor que se modere ya el discurso que no se pongan en cuestión las bases del sistema político bueno pues queda dicho vamos a seguir en materia económica uno de los sectores que ha seguido funcionando a pesar de la pandemia ha sido la agricultura ha seguido dotando de alimentos a toda la cadena de distribución a los supermercados y a nuestras casas una pequeña pausa y hablamos de los problemas con los que se encuentra también la agricultura y el sector y el sector de los regantes España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Biow el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud Si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Biow respirar bien para vivir mejor La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad La madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900 730101 y sé una reina Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable si realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914-466-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Uno de los sectores clave de nuestra economía que ha conseguido seguir funcionando a pesar de la pandemia es el de la agricultura La producción de alimentos no se ha interrumpido y ha seguido abasteciendo a supermercados con garantías sanitarias Ahora, esta despensa de frutas y hortalizas puede estar en peligro a causa de las peleas regionales sobre el agua Esa es la advertencia que ha lanzado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura Lucas Jiménez Señor Jiménez muy buenas noches Hola, buenas noches Aquí estamos vivos a pesar de la pandemia y a pesar de todo Cuéntenos, señor Jiménez ¿Cuál es el problema que tenemos en España con el agua? Bueno, realmente España tiene los mismos problemas con el agua que el resto del mundo Empieza a ser un bien escaso pero particularmente España tiene una ventaja con el resto de países que tienen problemas similares de escasez de agua y es que tenemos unas grandes infraestructuras hidráulicas que nos permiten racionalizar el consumo del agua Y realmente cuando hablamos de problemas de agua en España en la escasez de agua siempre tenemos la vista puesta en el levante español en estas tres provincias de Almería Murcia y Alicante Yo creo que ahí radica el principal problema que no está el problema fíjese que este año pasado para regadío se consumieron un total de aproximadamente 14.800 hectómetros cúbicos El tan traído y llevado y problemático tras base Tajo Segura facilitó para regadío 200 hectómetros cúbicos es decir el 1,35% del agua que se dispuso el año pasado para regadío vino vía tras base y sin embargo genera ríos de tinta y ríos de polémica en este país Pero don Lucas ¿por qué hay polémica? ¿por qué hay enfrentamientos entre comunidades autónomas? Cada vez que se quiere hacer un tras base empiezan a decir ¿por qué se llevan el agua para allá? ¿por qué no traen la industria para acá? Y ese tipo de cosas ¿por qué hay esa insolidaridad? Yo creo que esto es algo muy queñita muy español es decir aquí lo que ha pasado es que se ha confundido y yo creo que se ha hecho con toda la intencionalidad se ha pretendido confundir cuenca ideográfica con comunidad autónoma es decir cuando uno piensa en el Tajo inmediatamente se le viene a la cabeza Castilla-La Manches y concretamente su líder regional García-Gapage yo creo que ahí es donde radica el problema las comunidades autónomas han entrado en un litigio que no les conciende piense usted que el Tajo como otros ríos españoles atraviesan dos países y son objeto en concreto el Tajo de un convenio bilateral entre Portugal y España ahí no pinta nada en esa materia las comunidades autónomas de un sitio o de otro Vamos a poner números por ejemplo los regantes del Tajo Segura hacen una aportación al PIB de 3.000 millones de euros y dan trabajo a 100.000 personas estamos hablando de un volumen más que importante ¿no? Sí, la verdad es que todo el sector agroalimentario del Levante donde influye también la comercialización y entra la transformación y comercialización de productos emplea ya más hemos sobrepasado esa barrera a los 100.000 según un informe que encargamos que completaba el anterior a Price sobrepasamos esa línea de los 100.000 estamos en 106.000 empleos actualmente y aportamos 3.013 millones al PIB nacional tenga usted en cuenta que de las 13 millones 445.000 toneladas que se exportaron a Europa este año pasado prácticamente el 44% es decir 6.135.000 salieron de la demarcación del trasvase es decir de las provincias de Alicante Murcia y Almería pero teniendo en cuenta como decía usted antes que el tema de los trasvases rebasa al tema de las comunidades autónomas las cuencas hidrográficas las superan y las rebasan ¿por qué el gobierno central tiene tanto miedo de agarrar este toro por los cuernos? Luis Planas no habla de trasvases pero va a visitar desaladoras cuando le preguntan le echa culpa a Teresa Rivera parece que se pasan la pelota sin querer asumir ninguno de ellos su responsabilidad ¿no? La verdad es que nosotros pusimos el grito en el cielo por una esencia Rafael usted lo ha dicho muy bien es decir hay veces en que el ser humano habla más por omisión que por acción ¿no? cuando alguien no quiere pronunciarse sobre agua y visita visita el Levante y no se reúne con el sindicato central de regantes que aglutina 80.000 aproximadamente 80.000 agricultores y suma 80 comunidades de regantes y va a reunirse con una comunidad de regantes que merece todo mi respeto porque lo están haciendo muy bien pero que cuyo única cuya única fuente de agua es la desalación pues deja yo decir no hace falta ser un erudito para darse cuenta de que trasladaba un mensaje muy claro al Levante y es que ustedes tienen que ir de la desalación porque este gobierno está decidido a aceptar las tesis más radicales de los dirigentes políticos de Castilla-La Mancha entonces ¿qué motivo puede tener el gobierno central y también los autonómicos por supuesto en querer acabar con un sistema que genera tanta economía productiva y puestos de trabajo? pues no lo entiendo lo cierto es que ahora mismo tenemos por delante un envite además que va a ser se va a dilucidar en breve con el tema de los cuadrados ecológicos sobre todo en el punto de Aranjuez que es el que más perjudica al futuro del trasvase al Levante en ese punto en concreto en ese tramo la propia confederación ideográfica del Tajo en sus planificaciones reconoce que el estado de las masas de agua que es lo que el gobierno pretende salvar a todas luces goza de buena salud pero aparte de gozar buena salud se cumple un segundo propósito de toda planificación y es que genere riqueza en una parte del país no va a beneficiar para nada esa subida de caudales ecológicos subida de caudales ecológicos aparte resulta antinatural porque lo que estamos hablando es de un caudal constante que muchas veces no asegura el propio río en su régimen natural y por contra se va a poner en peligro un sistema productivo como es el levantino que ha demostrado y está demostrando que lo hace muy bien y que aparte en esta pandemia y esto es muy importante decirlo esto es muy importante decirlo dada la especial el especial fracaso que hemos demostrado a la hora de salir a comprar productos sanitarios ¿no? a comprar EPIs este sector ha sabido alimentar a España y a Europa y yo creo que merece la pena mimarlo por cuanto conlleva una dosis de garantía sanitaria que no nos aporta otros mercados fuera de Europa usted lo ha dicho en estos momentos difíciles de pandemia ahí ha estado este sector esta agricultura ha estado al pie del cañón dando los alimentos a todos pero le voy a hacer una pregunta que en su planteamiento parece muy fácil pero que encierra un fondo dramático ¿cuál es el futuro de la agricultura española sin agua? yo la verdad es que no entiendo que un ministro que y vamos a seguir intentando hablar con él creemos que debe de preocuparse creemos que debe de mediar entre un ministerio y otro no podemos entender que un ministerio de agricultura y alimentación no quiera hablar de agua porque difícil negocio por no decir imposible es la agricultura sin agua yo creo que y sin agricultura una parte importante del sector alimentario decae yo creo que el futuro pinta mal salvo que nos pongamos a trabajar y nos pongamos a trabajar en serio para salvaguardar algunas joyas de la corona entre las que se encuentra esta agricultura de Levante una agricultura aparte que ha sabido ser resiliente adaptarse a las necesidades y que ha conquistado Europa con su buen hacer y con la calidad de sus productos y si finalmente se deciden a ponerse a trabajar ¿cuáles cree usted que serían las soluciones adecuadas? bueno yo creo que es fundamental asegurar que el trasvase va a seguir funcionando nosotros ya aportamos a la anterior administración y le hemos reiterado nuestra aportación a la actual es una batería de propuestas que pueden garantizar el agua no solo para Levante sino también para Castilla-La Mancha pero eso lleva lleva dentro la apuesta por nuevas infraestructuras llámese trasvase llámese transferencias de agua de unas cuencas a otras cosa que parece que está muy alejada de las tesis actuales del ministerio por lo tanto con estas premisas vemos muy difícil que las soluciones que el sindicato aportó en su momento y que son soluciones que han estado en algunos planes hidrológicos nacionales puedan tener un recorrido a largo plazo con las actuales directivas políticas que se están llevando en este país Don Lucas Jiménez presidente de los regantes del Tajo Segura muchas gracias por habernos acompañado hoy en Los Siento Cables Gracias a ustedes Un saludo La agricultura Hay que cuidar la agricultura y la zona La gran olvidada y las zonas rurales y la agricultura y en este sentido déjame robarte 30 segundos Adelante de publicidad a favor de Jaén y de lo mal que lo está pasando la ciudad lleva dos semanas haciendo caceroladas históricas todos los sábados independientemente de la gente del partido político a la que voten porque se ha quedado sin la base logística del ejército de tierra Así es Hubo un diputado del PSOE que dijo que era porque Carmen Calvo que es de Córdoba se lo había pedido es un ataque directo a todos los que somos y son de Jaén que quiero recordar al gobierno del PSOE que ha sido la provincia que más ha llegado a votar al partido socialista Por tanto yo pido que haya igualdad entre comunidades que se aprecie la zona rural y quiero mandar mucho ánimo a toda la gente que vive en Jaén y que se manifiesta a lo que allí se llama el plan Calvo Yo creo que José María que esa base hay que dejarla en Jaén no porque Jaén vote al PSOE sino porque Jaén se lo merece No, no, no lo que quiero decir es que hay mucha gente que... No me parece argumento suficiente Hombre, como aquí os votan pues dejádselo Jaén se lo merece da puesto de trabajo Lo que no puede ser es que vaya a Córdoba porque diga un diputado del PSOE que lo ha pedido Carmen Calvo y que eso cuando la gente de Jaén que mucho ha confiado en el PSOE lee ese argumento en Facebook le duele porque es el propio partido al que ha votado del que se siente traicionado y que por eso es el enfado de una ciudad entera con el gobierno del Partido Socialista y que creo que eso debería hacer mirar y perdón por la cuña pero creo que es muy justo encantado que lo hayas hecho porque desde aquí nos sumamos a esa reivindicación porque en Jaén merecen tenerla es más nos interesaremos más por el tema de Jaén Todos los sábados caceroladas históricas porque a veces no solo se manifiestan en Madrid no solo se manifiestan en Barcelona sino que se manifiestan en una ciudad que solo quería que el ejército de tierra crease empleo en una provincia muy castigada ya de por sí y que por cierto no llega a la B ¿Dese cuenta qué provincias hay donde los habitantes piden que la presencia del ejército de tierra no como otros que lo que quieren es expulsarles como pasa en mi tierra que desastre En Jaén lo que se quiere es trabajo Bueno y el ejército de tierra y el ejército de tierra iba a traer muchísimo trabajo tenían un plan estupendo El ejército es parte de la sociedad y por tanto también parte del sistema productivo Iba a generar muchísimo empleo directo y muchísimo empleo indirecto y creían que iba a ser la oportunidad por ejemplo para que mejoraran las comunicaciones con Madrid y todo eso pues Pues si no se lo dan a Jaén vaya traición a los guillanentes por parte del PSOE ¿Usted qué opina? Pues yo creo vamos a hacer un viaje de Jaén a Huesca Venga bueno aquí cada uno tira el bolso Huesca fue la cuna de Joaquín Costa y probablemente el pensamiento hidráulico no hídrico comienza con el regeneracionismo del siglo XIX con Joaquín Costa Bien traído Bien traído además de un humanista liberal como yo como era Joaquín Costa y de eso la vieja tradición aragonesa la quiero mantener y además en un territorio como Aragón donde tiene una conciencia enérgica de posesión del agua muy fuerte y ahí voy a decir el trasvase del Ebro por eso no voy a entrar en ese tema yo tengo las ideas porque voy a dar un dato yo creo que es un dato fundamental lo publicaba FEDEA recientemente y lo puse yo además en un artículo hace poco en la prensa nacional en Francia en Alemania y en Holanda se gastan en regadío la agricultura 5 millones de metros cúbicos al año ¿sabéis cuánto se consume en España en un año? 25 millones de metros cúbicos de agua al año no es un tema de trasvase necesariamente que lo puede ser puede haber transferencias entre algunas cuencas sino de una utilización eficiente de los recursos hídricos donde hay porque si en Francia se están gastando 25 millones de metros cúbicos y esto es dato de FEDEA o sea no es mío ya es FEDEA en un informe publicado hace un mes es que desde luego hay una utilización ineficiente de las cuencas a partir de ahí que ha habido otras bases claro que los ha habido es que los hay ahora mismo hay transferencias entre cuencas pero que fundamentalmente hay que analizar el uso eficiente de cada cuenca y ahí digo una cosa ya que van a llegar hay falta también una apuesta por la agricultura española que deberíamos ser el granero de toda Europa sin duda deberíamos ser la huerta de Europa por eso precisamente Javier ahora llegan los fondos comunitarios ahora es el momento de introducir la tecnificación y la digitalización en los regadillos España un 75% del territorio español tiende a la desertificación en 20 años es el momento ahora precisamente de apostar por esa España verde y apostar por la digitalización de los regadillos yo creo que tenemos un problema en España y los españoles de concepto y hasta que no nos lo quitemos de encima no vamos a evolucionar nada nos vamos a pegar porque si algo baja en una Córdoba si me quitas el agua te la doy el agua es de todos y con responsables políticos como debería de haber debería de llegar a donde haga falta independientemente de qué provincia esté o no esto yo creo que ahora mismo desgraciadamente no se hace yo que tengo mucho contacto con Almería que es la huerta de Europa y casi del mundo así es la tecnología que hay allí aplicada a la agricultura y en Murcia es brutal o sea no nos hará nadie en el mundo nadie hay que copiar esos modelos hay que copiarlos pero claro os voy a contar una anécdota resulta que hay una muchacha que descubre un mosquito que mata todas las plagas que le dan en los invernaderos a esto le premian en Europa le premian algunos estos y sabéis lo que hizo la Junta de Andalucía que es bajo lo que esto despedirla pues gracias a esa muchacha que no voy a decir el nombre porque da igual hoy en día comemos muchos tomates o los tomates que comen en España no tienen pesticidas ni nada de eso invertir en eso es invertir en España invertir en agua el agua es de todos no es de esto es invertir en España y hasta que no nos entre eso en la cabeza mal vamos se pueden hacer más infraestructuras seguro que se pueden hacer más infraestructuras hídricas se puede mejorar esa tecnología que hay en todos los sitios que ya está implantada en España y que somos un país pionero en el mundo lo podemos hacer no hay voluntad política y con respecto a lo de Jaén a mí me agrada mucho que los de Jaén empiecen a espabilar y a lo mejor digan vean que no hay que votar tanto al PSOE y más al que ser eficientes en la gestión no digo esto digo esto porque no no digo esto porque al final me gustaría que la gente entendiese que votar en la política ir de rollo hooligans como se puede ir en el fútbol está muy bien está muy bien hasta que llega un momento que te aprieta a ti el zapato y entonces nos quejamos tal vez déjame que termine el argumento y ahora me das todo lo que quieras tal vez si en lugar de tanto juliganismo pensásemos con la cabeza y viéramos quién gestiona bien tal vez yo tengo la suerte que a lo mejor vivo en la comunidad de Madrid que creo que está medianamente bien gestionada no tengo vuestras estos escucha si si que luego no gastamos un par de cendales o hacemos un par de cendales si pero es que mira aquí la gente en los pasillos no está se va a los hospitales cuando alguien quiere algo que se moje y lo pida porque luego son los primeros que reniegan del ejército ya gustaría en Jaén tener vamos la mitad de un ministerio de los que hay de los que están todos en Madrid yo lo entiendo hay que criticar al PSOE cuando creo que lo ha hecho mal en Jaén y también hay que criticar al presidente de la Junta de Andalucía que no ha abierto la boca por defender a Jaén y es del Partido Popular porque cuando los partidos lo hacen mal se han dicho a la derecha se han criticado es la coherencia pero si es que el ministerio de defensa no depende del Partido Popular actualmente el ministerio de defensa que yo sepa depende del PSOE o han cambiado las fuerzas el presidente de la Junta de Andalucía podía haber hecho más por Jaén que aparte de ir el otro día a prometer dos millones de euros a un hospital de Úbeda fíjate aquí en Madrid se hacen cendales y en Úbeda se dan como muchos dos millones de euros a un hospital claro si es que la proporción de personas entre Madrid y Úbeda pues evidentemente yo no sé si has hecho ese ratio pero bueno hay un tema que a mí me entristece mucho en el Congreso de los Diputados es que no se habla de agua no se habla solamente en la moción de censura frustrada de Vox habló tanto Vox como el Partido Popular no habló nadie más porque fíjate yo ahí reconozco a Vox y yo soy el portavoz adjunto del Partido Popular que tomó la iniciativa en el discurso del agua y me pareció muy valiente y me pareció muy valiente Ricardo que viene a este programa y lo dije y lo dije y lo dije y ahora una broma simplemente nosotros tenemos los Monegros en Zaragoza en Huesca que la izquierda no venga a cambiarnos el nombre de los Monegros no piensa que somos también racistas con estas cosas ya ahora mismo tenemos un problema que nos dejen en paz los Monegros porque cuando se grabó Jamón Jamón no había ningún problema para que fuese llamada don Mario Garcés muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias Javier Aupa Huesca Aupa Huesca y seguiremos en primera gracias gracias Fran Simón por haber estado con nosotros un placer Aupa Almería también en este caso que usted defendía y José María Garrido gracias por acompañarnos y Aupa Jaén Jaén Paraíso Interior Paraíso Interior Es bonito sobrevolar Jaén y ver todos los invernaderos que se ven allí Baeza y Úbeda Patrimonio de la Humanidad y Jaén la Catedral una de las más bonitas de España os lo recomiendo Pues nada nos quedamos con esa recomendación Aupa Jaén gracias también por habernos acompañado todos ustedes no se vayan lejos sigan con nuestra programación que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida que le va a su vida Y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Estefanía! 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 Gracias.